Aparentemente Ricardo Gareca tendría las horas contadas en la selección chilena debido a los malos resultados que ha tenido hasta el momento y que han ubicado a La Roja en el último lugar de la tabla. Mucha gente en el Perú aún sigue reclamando su presencia dado que ha sido Ricardo Gareca el único entrenador que ha logrado clasificar a Perú a un mundial en los últimos 30 años, pero no le ha ido bien en Chile. De hecho, los resultados han sido nefastos para la selección chilena y luego del partido con Brasil, muchas son las voces que están reclamando su salida y así él también lo entiende. Y no solamente gente, digamos los fanáticos o los periodistas, sino aparentemente muchos jugadores de la escuadra chilena. Pero, ¿eso significaría que Ricardo Gareca se iría a la calle? ¿Que dejaría de dirigir? Pues no. Aparentemente, aparentemente se iría a entrenar a Millonarios de Colombia. El entrenador de Chile, Ricardo Gareca, podría dejar su puesto según el resultado contra Colombia, despertando el interés del club Millonarios para un posible fichaje. Es lo que ha dicho. Ricardo Gareca, actual director técnico de la selección de Chile, se encuentra en un momento decisivo de su carrera, ya que su continuidad en el cargo está condicionada al resultado del próximo partido contra Colombia. Es lo que dice este artículo en Infobae. Y claro, yo creo que en este punto Ricardo Gareca ya lo que está pensando es que cualquiera que sea el resultado, lo más probable es que se vaya, ¿no? Tiene demasiados anticuerpos en la selección de Colombia, o mejor dicho, en la selección de Chile, y demasiados anticuerpos entre el periodismo y probablemente muchos dirigentes. Según medios como TIC Deportes, si Chile no consigue una victoria en Barranquilla, Gareca podría dejar su puesto. Esta situación habría generado interés en Millonarios, uno de los clubes más destacados de la liga Betplay en Colombia, lo que estaría considerando como un posible reemplazo para su actual entrenador Alberto Gamero. Así que, de todas maneras, Gareca se va a ir forrado porque de la selección de Perú se fue forrado, se fue con una gran cantidad de plata, ganó mucha plata en el Perú. Y yo creo que con justa razón, porque de todas maneras, por lo menos en el caso peruano, logró clasificar a la selección y en Chile no creo que esté ganando poca plata. Esta información surge en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Gareca en la selección chilena, donde su desempeño ha sido objeto de críticas debido a la pobre campaña en las eliminatorias sudamericanas. En este contexto, continúa esta info, el rendimiento de Millonarios también ha sido analizado detenidamente, ya que el equipo no ha logrado obtener los resultados esperados bajo la dirección de Gamero, quien ha estado al mando durante casi cinco años. Ahora, también es cierto, también es cierto que en el caso de Gareca, luego de que salió de la selección peruana, no ha tenido buenos resultados en los equipos en donde ha estado. O sea, luego de dirigir a Perú, ha tenido malos resultados. Los presuntos motivos que hacen que Gamero se quede en el banquillo azul, la reciente derrota en la liga Betplay y la eliminación de la Copa Colombia a manos del Atlético Bucaramanga, han provocado un aumento en las críticas hacia el técnico Samario y el equipo embajador, de acuerdo con el análisis del medio del Deportivo, existen cuatro razones principales que explican por qué el técnico sigue en su cargo a pesar de las críticas. Uno de los factores más revelantes es el aspecto económico. Gamero tiene un contrato vigente con Millonarios hasta el 2026 y su despido implicaría un alto costo de indemnización para su club. Esto hace que las directivas prefieran esperar a que el propio técnico decida renunciar, algo que parece improbable dado su historial de no abandonar proyectos a medio camino. El segundo motivo es la buena relación que Gamero mantiene con la junta directiva del club encabezada por Gustavo Serpa y Enrique Camacho. Desde su llegada en diciembre del 2019, el técnico ha sabido ganarse la confianza de los dirigentes, en parte gracias a su capacidad para potenciar a los jugadores de la cantera, lo que ha generado ingresos significativos para el equipo. Además, Gamero no suele exigir muchos refuerzos en el mercado de fichajes, lo que es bien visto por la directiva. Ahora, esta también supuestamente es una línea que ha seguido el propio Ricardo Gareca. Cuando Gareca estuvo acá en el Perú, impulsó un cambio generacional. Hubo algunos jugadores que definitivamente se fueron y empezó a potenciar a jugadores jóvenes que solamente estaban presentes en la liga local. Eso fue lo que sucedió con Gareca. Entonces es conocido también por este tipo de alineamiento. Y me da la impresión que es lo que ha querido hacer en Chile también. En Chile ha querido renovar, ya me dirán los chilenos que puedan llegar a este canal, si es que han tenido la misma percepción. Lo que creo que les ha molestado es que en esa transición, o mejor dicho, que esa transición sea tan abrupta y que no haya tomado en cuenta algunos seleccionados históricos, como Arturo Vidal, por ejemplo. Arturo Vidal se ha convertido en el principal detractor de Gareca en la selección chilena. Y contrasta mucho cómo le ha ido a Gareca en Chile con cómo le ha ido en el Perú. Y hay que recordar también que mucha gente no quería que Gareca vaya a entrenar a Chile porque sentían que era una suerte de traición para los peruanos. Pues bien, no le ha ido bien con Chile y muchos peruanos lo que dicen es, entonces regresa. Sin embargo, Perú viene de su primera victoria en la era Fosati. Su primera victoria en las eliminatorias. Entonces vamos a ver también cómo le va al equipo ahora, a Perú. Por lo pronto, Chemo del Solar, en el caso peruano, Chemo del Solar ha pedido que, si viene Gareca, se una a su proyecto porque él está tratando de aglomerar la mayor cantidad de jugadores para de allí sacar una selección que pueda representar una especie de recambio generacional. Eso es a lo que está apuntando Chemo, ¿no? Es lo que dicen. Bien, ¿qué más dicen acá? ¿Qué haría llegar a Gareca a dejar el puesto de la selección chilena? Por otro lado, Chile, selección que dirige Ricardo Gareca, ocupa una posición baja en la tabla de eliminatorias sudamericanas 2026 y su situación podría empeorar si Perú logra ganar su próximo partido contra Uruguay, partido que ya ganó. Así que la posición de Chile en este momento no es baja, sino que está en el último lugar. Lugar que estuvo ocupando Perú por bastante tiempo, por cierto. Entonces, ahora la cosa está complicada. Bien complicada. La presión sobre Gareca se ha intensificado especialmente después de que figuras del fútbol chileno como Arturo Vidal manifestaran su descontento con el rendimiento del equipo. Y a esto yo lo estaba comentando precisamente. Arturo Vidal es uno de los principales detractores de Ricardo Gareca en la actualidad. Él ha manifestado no solamente su incomodidad, su disgusto total con la presencia de Ricardo Gareca y vi mucha gente, fans y periodismo y jugadores se han adherido a este sentir expresado por el rey Arturo. Vidal, quien no ha participado en las eliminatorias desde las primeras fechas, crítico las decisiones del entrenador, especialmente en cuanto a los cambios durante los partidos. Durante una transmisión en vivo en la plataforma Kirk, Vidal cuestionó por qué Gareca no realizó los cambios necesarios durante el entretiempo, sugiriendo que la demora en las sustituciones otorgó una ventaja al equipo contrario. Los cambios están para parar el partido, se demoró, qué rabia, no puede ser, expresó el futbolista visiblemente molesto por la situación. Es lo que ha dicho, la selección chilena ha acumulado seis partidos, seis partidos sin conocer la victoria, lo que ha generado un ambiente de tensión y descontento entre jugadores y afición. Vidal enfatizó la importancia de no perder cuando no se puede ganar, lamentando que el empate contra equipos como Brasil o Argentina se haya escapado en los últimos momentos del juego. Este partido estaba para sacar un punto, añadió, refiriéndose a la oportunidad perdida. Es lo que ha dicho Arturo Vidal. ¿Por qué en la idiosincrasia peruana ha funcionado Gareca y por qué no ha funcionado en la idiosincrasia chilena? Yo creo que son dos estilos distintos de juego y creo que los jugadores también son diferentes. Creo que el estilo de Gareca no se acopla con el estilo chileno y el estilo peruano sí, porque el estilo de Gareca es muy paternal y muchos jugadores peruanos tienen una especie de falta de figura paterna. No sé cómo será en el caso chileno, pero claramente no funciona igual y yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales no le ha ido bien a Ricardo Gareca. Bueno, es un feeling, no sé, ya me dirán ustedes en los comentarios si están de acuerdo con esta posición, pero así están yendo las cosas en el fútbol en este momento. ¿Qué les parece? ¿Les parece buena idea que Gareca vuelva al Perú? ¿Que vuelva a ponerse el buzo de la selección peruana? Ya me lo dirán en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.